Cuando en la tarde la anguidez se renacen las sombras En la que tú los cafetales vuelven a sentir En la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Cuando en la tarde la anguidez se renacen las sombras En la que tú los cafetales vuelven a sentir En la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando en la tarde la anguidez se renacen las sombras En la que tú los cafetales vuelven a sentir En la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Que en el letargo de la noche Una pena de amor y una tristeza Lleva el santo Manuel en su amagorá Pasa incansable la noche moliendo café Cuando en la tarde el águide se renace en las sombras En la que tú los cafetales vuelven a sentir De la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Huele que huele café Cuando en la tarde el águide se renace en las sombras Cámara mira mi ritmo yo te traigo latino Mira bueno verme ya gozarme Huele que huele café Huele que huele Huele que huele café Huele que huele Moliendo café moliendo café Pasa la noche en las sombras Mira yo te canto este son Guajira salsa y todo bebé . . . . . ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!